Gracias por ver el video. A construir el futuro desde hoy, a construir un México mejor. Programa 22. ¿Qué es la democracia? 2. Reconocerán la importancia de la representatividad e identificarán problemas de la democracia en México. El programa pasado hablamos de la democracia como forma de gobierno. Conocimos algunos conceptos básicos como ciudadano y soberanía popular. También platicamos acerca de uno de sus principios, el de mayoría. Hoy seguiremos hablando de esta faceta de la democracia. Y para comprenderla mejor, estudiaremos un principio más, el de la representatividad. ¿Sabes en qué consiste? ¿Sabes en qué consiste? Una de las respuestas que se ha encontrado en la democracia es la representatividad, que significa que un grupo de personas serán las encargadas de tomar las decisiones que guiarán al país como representantes del pueblo en su conjunto. Es decir que actualmente, en una democracia, el pueblo no decide las políticas a seguir, sino que elige a los representantes que lo harán en su nombre. Para seleccionar a nuestros representantes, existe un conjunto de mecanismos que componen el proceso electoral. Este incluye la presencia de diversos actores, entre ellos los partidos políticos. Los partidos son organizaciones que representan a una parte de la sociedad y que buscan acceder al poder político. Sus integrantes construyen una cierta idea de lo que quieren para el país y su gobierno. Durante un proceso electoral, cada partido reconocido nombra candidatos, con la intención de que sean elegidos para desempeñar cargos públicos. ¿Sabías que no solo elegimos representantes para que gobiernen el país, sino para muchos otros cargos? Elegimos representantes en nuestra colonia, como por ejemplo, el presidente de colonia o el jefe vecinal, los síndicos, los testoreros, los administradores, etc. En la escuela para designar al jefe de grupo o formar el comité de padres de familia. En fin, prácticamente en cualquier área de nuestra vida tenemos oportunidad de decidir quién nos representará e incluso podemos postularnos para cumplir ese rol. Pero, ¿cuál es el proceso para elegir a quienes nos representarán? Uno de los caminos es el proceso electoral. Primero, los partidos políticos que cuentan con registro nombran a sus candidatos para cada cargo. Después, se llevan a cabo campañas para dar a conocer a las demás personas sus ideas y propuestas. Esto con el fin de lograr seguidores. La campaña tendrá una duración establecida previamente y al final de esta se convoca a votaciones. El que obtiene el mayor número de votos es el ganador. La representación política es una institución fundamental de las modernas democracias. Recordemos que en las antiguas polis griegas lo que se ejerciera era la democracia directa. Y la democracia directa era posible porque se trataba de comunidades políticas muy pequeñas donde apenas un puñado de personas gozaban de derechos políticos plenos. Recordemos que mujeres y esclavos estaban excluidos de estos derechos políticos. De tal manera que era técnicamente posible que estas personas se reunieran en asamblea y decidieran directamente y sin intermediación alguna los asuntos de la comunidad política. Esto es imposible en las sociedades contemporáneas, sociedades muy complejas, sociedades de masas, donde sería imposible reunir a millones de personas a deliberar y a decidir el día a día, digamos, el gobierno de la sociedad. De tal manera que esto se hace a través de la figura de la representación política. Y eso es lo que hace precisamente necesario el hecho de las elecciones. Pasamos del voto restringido, del llamado voto censitario, generalmente restringido a personas ilustradas, a propietarios, a un voto prácticamente universal. Según el diccionario, sufragio significa sistema electoral por el que se elige a las personas que ocuparán los cargos públicos mediante votación. También es un sinónimo del voto que pueden ejercer los ciudadanos. Gracias. Unas elecciones libres y equitativas son parte medular de cualquier democracia, ya que permiten que quienes obtienen el poder lo hagan de forma legítima y como resultado de la voluntad de la mayoría. A pesar de esto, no todas las personas ejercen su derecho a votar. ¿Quieres saber por qué? ¿Acudes a votar cuando hay elecciones? ¿Por qué? Sí, cómo no. ¿Por qué? Porque soy ciudadana y porque elijo a mi candidato. Sí, yo pienso que el voto es un instrumento del cambio, es la única manera en que la sociedad se puede expresar y manifestar sus requerimientos y aspirar a que las cosas se lleven por un camino. Sí, porque no me gusta que quede alguien que no me simpatiza ni se que ofrece. No, porque no hay confianza con la gente que se postula como presidente, como gobernador o algún otro partido. El hecho de que cualquier ciudadano goce del derecho a votar y ser votado no garantiza que éste se ejerza o que existan las condiciones que dicta una democracia. ¿Qué condiciones se deben reunir para que una elección de representantes sea realmente democrática? El voto es una condición para que una democracia exista. Sin embargo, no cualquier voto puede ser considerado democrático, ya que existen muchas maneras de orientarlo, como las presiones, los engaños o simplemente la desinformación. Cualquiera de estos hechos podría afectar negativamente el segundo principio de la democracia, la representatividad, porque quien es electo no necesariamente representa la voluntad de las mayorías. Entonces, ¿cómo garantizar el respeto a dicha voluntad? Uno de los caminos es cuidar que el voto cumpla con cuatro condiciones básicas. Que sea libre, universal, secreto e informado. Para lograrlo es necesario lo siguiente. Crear leyes que indiquen a candidatos, partidos y ciudadanos cuáles son los criterios que deberán seguirse en un proceso electoral. Definir sanciones a quienes violen estas reglas. Combatir prácticas como la venta de votos o la presión hacia los votantes. Involucrar a la ciudadanía en la vigilancia del proceso, como sucede con los observadores electorales. Garantizar el derecho de los ciudadanos a estar informados con veracidad y no con engaños. Contar con un sistema imparcial que garantice la veracidad de los resultados. ¿En qué año los mexicanos que viven en el extranjero pudieron votar por primera vez para elegir al presidente de la república? Opción A, en el año 2000. Opción B, en 1994. Opción C, en el 2006. Desde el año 2006, los mexicanos que residen fuera del país tienen derecho a votar para elegir presidente de la república, pero no diputados ni senadores. Actualmente los ciudadanos mexicanos, dentro y fuera del país, pueden participar en las elecciones, pero es solo un aspecto de los muchos que hay que cuidar en un proceso electoral. Quienes son mayores de 18 años pueden contarnos sobre la experiencia de participar en la elección de los gobernantes, pero todos hemos tenido vivencias similares cuando nos organizamos con un grupo y tratamos de elegir a quién nos represente. Ahí también podemos reconocer algunas de las condiciones necesarias para un proceso democrático. ¿Alguna vez has participado en la elección de alguien que te represente? ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, y mi experiencia fue que mi decisión sí fue tomada en cuenta y mi representante sí cumplió con las expectativas que yo tenía sobre él. No, no he participado en ninguna de esas actividades. Pues sí, en la mesa directiva del colegio, de mis hijos. Fue una experiencia bonita, porque ayudé a la escuela a que estuviera mejor. Sí, voté por un diputado local que llegó a la comunidad haciendo algunas promesas de campaña y yo lo increpé y le dije que seguramente nunca más regresaría a la comunidad y mi sorpresa es que ha regresado y ha cumplido con las promesas que se hicieron. Existe un adagio que dice cada pueblo tiene el gobierno que se merece y es que un votante carente de información puede renunciar a su voto, hacerlo a ciegas o incluso al azar. Por eso, para que una democracia sea plena, hacen falta ciudadanos activos e informados. La democracia real explicada a niños y jóvenes de José Antonio Crespo es un libro que ayudará a aclarar algunas dudas sobre el ejercicio del poder, los partidos políticos y la democracia. Indiferencia, decepción, apatía, muchos pueden ser los motivos para no ejercer nuestro derecho al voto. Pero lo cierto es que este es uno de los caminos que nos otorga la democracia para hacer oír nuestra voz y también un arma contra el abuso y la concentración de poder. Por eso, ante los problemas que puedan presentarse en un proceso de elección, está la defensa que los propios ciudadanos y la sociedad completa hagan de este derecho fundamental. Si consideramos que algo debe cambiar en el país, si sentimos la necesidad de dar a conocer y hacer valer nuestras ideas, podemos empezar ejerciendo nuestro derecho al voto y elegir así a nuestros representantes. Y es importante para nosotros elegir a nuestros representantes porque son los que trabajan arduamente para resolver los problemas de la comunidad. Aún nos falta mucho camino por recorrer y podemos empezar observando lo que sucede en nuestra propia comunidad. Para ti, ¿cuál sería el reto más importante para lograr la democracia en tu localidad? Para ti, ¿cuál sería el reto más importante para lograr la democracia en tu localidad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!